Hoy la pina pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se me exprima, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se me exprima, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Tu cuerpo no te pides, sin problemas y tristezas No te eches a morir, levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda Mata lo que sea, malo no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo, sería la pena, se van cantando Y no se rinda, vamos brinda Todos arriba, que la fiesta siga Baila como quiera y levanta la bandera Por la patria de este mundo, pueblos y tierra Agustan que a tener energía, hay que vivir la vida Y no se me exprima, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se me exprima, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se vive No hay conflicto que nos tenga solución Una manera de olvidar la situación No, no, no No te le dimas, haz un lado la pena Que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Lo siento a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y hijos Dale conmigo, arriba las manos Escríbelo, carajo con lo malo Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entrega tu amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir Si está nublado el sol va a salir Aquí, 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 aquí Se vino a vacilar y no a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo déjalo ir Hoy, hoy, la pena pasó Sigue bailando, que yo sigue cantando Ya se olvidó, y la tormenta pasó Abre tu corazón, la vida se hizo Para siempre Y no se desprima Nos tiran para arriba, es que hay nadie conmigo, disfruta la vida Hola May, que es lo que hay, la vida hay que vivirla con esta Y la alegría, tristeza, triunfos y errores, no te enseñan día a día, sé mejor revivir Si vives la vida con alegría, no se deprima manos arriba Todos unidos como familia, Latinoamérica unida Bienvenida a la salida de los problemas y la rutina Para que no se desprima, porque esta música anima Y te cambia la vida, usted ya siga Entrega tu corazón porque te sane la herida Si quiere invita una amiga, para que Dios la bendiga Y no se desprima, mira para arriba Ya la vitamina, disfruta la vida Y no se desprima, mira para arriba Ya la vitamina, disfruta la vida Y no se desprima, es un ron Los reales detecidos, junto a chocolate y blanco Y en la pista, ole, y va En el propio final, el recado, el marzo del recado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!